Bueno, Roberto, vamos a hablar de una encuesta que ha financiado el Distrito de Televisión, donde usted también ha participado en esa financiación, hecha por Debocopia y Servicios, que nos relata lo siguiente, a veces nos lo ponen en pantalla, cómo se quedarían los resultados. Si vemos, en la parte de abajo, en septiembre, pues el Partido Popular sacaría 135 escaños. Si vemos, en 19 de octubre, el Partido Popular bajaría 3 escaños. Vemos también que en septiembre, el 9 de septiembre, el Partido Socialista sacaría 91 escaños. Actualmente, el 19 de octubre, sacaría 92 escaños. Partido Vox, pues pasaría de 56 escaños, con un 17,2%, a 56 escaños, con un 17%. Y Podemos, atención, Podemos, sacaría en septiembre, le dan 21 escaños, con el 9,7%. Ahora sacaría, en octubre, un 10,5%, con 23 escaños. Por otro lado, Ciudadanos sacaría 0 escaños, más País sacaría 2 escaños, Esquerra Republicana, 12 escaños, Junts 11, el PNV 6, Bildu 6, etc. A parte de esta encuesta, que vemos que tiene una subida del Partido Socialista por el efecto del efecto presupuestos, vamos a enseñarles a ustedes cómo quedarían las encuestas con el efecto Olona. A ver si no lo ponen en pantalla, el porcentaje, ahí lo tienen ustedes. Miren lo que dicen estas encuestas si se presentara en la actualidad. Dice, el PSOE sacaría un 23,8%, con un partido de Olona, el PSOE sacaría un 23,7%. Y con Olona y el Vox, pues el PSOE sacaría un 23,8%. Bueno, las encuestas variarían lo siguiente. En la actualidad, un 92%, con un partido de Olona sacaría el PSOE un 95%, y Olona y Olona en Vox un 92%. El Partido Popular, que en la actualidad tendría un 31,7%, con un partido de Olona bajaría hasta un 30,6%. Si estuviera Olona en Vox, el Partido Popular saldría 31,4% y la encuesta actual, de 132 escaños, pasaría con un partido de Olona, el Partido Popular, a 128%, y Olona en Vox a un 130%. Si ustedes van viendo, el Partido Socialista, el Partido Popular, saldría muy dañado con un partido de Olona. ¿Cómo quedaría Vox? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Pues en la actualidad tiene un 17%, con un partido de Olona, Vox bajaría un 14,8%. Olona, estando en Vox, pues a Vox le darían un 17,3%, tres puntos más que actualmente. En la encuesta actual, Vox sacaría 56 escaños, con un partido de Olona 51 escaños, y si Olona estuviera en Vox, pues Vox sacaría 57 escaños. ¿Cómo quedaría Unidas Podemos? Pues Unidas Podemos, en la actualidad tiene 10,5%, con un partido de Olona sacaría 10,6%, si Olona estuviera en Vox también sacaría 10,6%, la encuesta actual le da 23%, con un partido de Olona, atención, pasaría al 28% Podemos, y Olona en Vox se quedaría en 24%. Y si Olona presentara un partido, pues en estos instantes se le daría un 3,6% de los votos y un escaño. El resto de partidos lo tienen ustedes en pantalla. Don Roberto Centeno, lo que vemos es, en la primera encuesta vemos que el Partido Popular empieza a caer, que Vox más o menos se mantiene, que Podemos también empieza a crecer, y esto puede ser consecuencia del efecto presupuesto. Y luego, los datos que hemos dado antes, también vemos una cosa clara, o sea, con la llegada de un partido de Olona, los que salen más beneficiados, según esta encuesta, sería el Partido Socialista, que sacaría tres escaños más de los que le dan las encuestas ahora, y sobre todo Podemos, que sacaría cinco escaños más, mientras que el PP sacaría 128 escaños, o sea, sacaría cuatro menos, y Vox sacaría cinco menos. Analícele usted un poco todo lo que son todas estas encuestas. Bien, voy a tratar de hacerlo de una manera sintética y para que la gente me entienda muy bien, porque ya los datos pormenorizados son los que tú has presentado. Respecto al primer efecto, lo que mide esta encuesta son dos efectos. El efecto presupuestos, es decir, la compra de votos por un total de 100.000 millones de euros que hace el señor Sánchez, y que el señor Fijó no ha dicho ni pío, y el señor Abascal tampoco, porque están apuñaladas ahí entre ellos, a ver a quién matan y a ver a quién echan, y lo que está ocurriendo, señoras y señores, como no podía ser de otra manera, es que la izquierda está subiendo y la derecha está bajando. De hecho, hay algunas encuestas, hay algunas encuestas, lo que pasa que esta, por ejemplo, la última, que fue del confidencial, daba ya que perdía, que creo que fue el jueves pasado, o el más miércoles pasado, que la izquierda ya perdía la mayoría. Ya no tenía mayoría. ¿La izquierda o la derecha? No, la derecha perdía la mayoría, sí, la derecha perdía la mayoría, y ya no... Se quedaban 173 escaños. No le suman los de Navarra suma, porque el confidencial, al igual que el español y al igual que el país, están a sueldo. Sin embargo, esta encuesta todavía le da la mayoría al centro-derecha, sacarían mayoría absoluta. Eso sí, si se presentara un partido de Olona, estaría ahí, ahí la mayoría. La encuesta que ha hecho el confidencial hace referencia solo y exclusivamente, no habla de Olona para nada, y hace exclusivamente referencia a la pérdida de votos de la izquierda, que claramente sobrevalora en este momento. No digo que dentro de un mes las cosas sean como ellos dicen, pero en este momento no es así. De todas maneras, mañana habrá una encuesta en Oquey Diario, donde tendremos nuevas cifras y más fiables, y no solamente sobre España, sino también va a hacer dos encuestas parciales, que no sé si las publicará mañana o las publicará el lunes, una sobre Madrid y otra sobre Baleares. Por lo tanto, primer efecto de la encuesta que hemos realizado. El primer encuesta es lo que ha dicho usted. La izquierda sube como consecuencia de la compra de votos, como ocurría en el siglo XIX, con Romanones, que ya sabían ustedes que era un puro y un duro, era lo que valía un voto, ahora valen muchísimo más. Pero esto era bastante claro, y ese es el primer resultado. La izquierda está perdiendo, perdón, la derecha está perdiendo caños, aparte los disparates que está haciendo el señor Feijó en todo el tema del Consejo del Poder Judicial. Y las cesiones, tipo Rajoy, bajándose los pantalones a cada momento con el sátrapa guerra civilista. Pero el tema de Olona, el tema de Olona tiene mucha mayor profundidad. La primera cuestión, la primera cuestión que no la has mencionado, aunque está seguramente en algún sitio, señoras y señores, es que lo que dice la encuesta es que si la señora Olona se presentara hoy, mejor dicho, la semana pasada, que fue cuando se hizo la encuesta. La semana pasada, con su cara bonita, sin partido, sin programa y sin organización, es decir, solo por su cara se llevaría 836.000 votos. Es decir, 836.000 españoles y españolas votarían a la señora Olona. Lo cual es la pera limonera. Otra cosa distinta es que debido al desastroso método DONT, eso no se traduzca en escaños. Porque el PNV, los traidores del PNV, con 300.000 votos sacan 6 escaños y esta señora con 800 y pico mil saca uno. Que es lo que le pasaba al Partido Comunista antes de fusionarse con Podemos precisamente para evitar esto. Bien, yo aquí la primera pregunta ¿qué hago? Y se la hago a señora Bascal. Vamos a ver, Santiago, imagínate que alguno de tus grandes digamos, de tus grandes valores hiciera lo que Olona. Es decir, que el señor Iván Espinosa, por decir un nombre, coge, se marcha de Vox y decide crear un partido por su cuenta. Y entonces el señor Iván simplemente dice voy a crear un partido y hacemos una encuesta igual a esta. ¿Cuántos votos creen ustedes, cuántos votos creen ustedes que sacaría don Iván Espinosa de los monteros y de los grandes expresos europeos? Pues sacaría 18 y de Manolo el del bombo. Es que Olona Olona Santiago saca 836.000 votos y tú no eres capaz ni de recibirla. Y le has dicho que aunque gane la Champions League ni siquiera la recibes. Me parece un error el error de tu vida. El error de tu vida. Pero es que fíjese. Roberto, vaya terminando usted. Bueno, es que ahora voy a más. Es que miren ustedes, es que esta señora lo hace sin un partido sin un programa y sin una organización. Cuando se presente que se presentará no le quepa a usted la menor duda a no ser que llegue a un acuerdo con Santiago que a mí me gustaría que llegaran dicho sea entre paréntesis cuando tenga un partido cuando tenga un programa y cuando tenga una organización donde van a ir la gente de 10 en fondo porque una enorme cantidad de militantes del Vox y del PP se van a ir con Olona y además se van a ir los mejores. ¿Por qué los mejores? Porque son los que más puteados están. Los mejores en el PP están absolutamente puteados y los que mandan en Génova son una panda de golfos y golfas que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ayer la semana pasada la intervención de Cuca Gamarra con los fondos europeos no hubo por dónde cogerla no sabe dónde tiene la mano derecha. Bien bueno cuando si tuviera esto no sacaría Santiago no sacaría 836.000 sacaría 2.400.000 o 2.600.000 y ahora termino con esto que no sé si lo vas a poner o no. Hay una hoja también donde están los votos por provincias. Bien en la Comunidad de Madrid en la Comunidad Vamos a ponerlo yo si quiero se lo digo los votos por provincias ahí la tenemos vamos a ir muy rápido a ver si nos ponen los compañeros los votos por provincias de Macarena Olona ahí lo tenemos dicen que en Madrid sacaría 160.000 votos y un diputado el 5% en Barcelona 76.000 votos 3,2% 0 diputados Valencia 51.000 votos 0 diputados el 4,4% Alicante 39.000 votos el 4,7% Sevilla 37.541 votos el 4% Málaga 32.106 votos el 4,6% Murcia 30.186.000 votos 4,2% así sucesivamente Don Roberto escaños es decir casi tantos escaños como tiene vos ahora que tiene 13 pero si esto lo hiciera con un partido creado con una organización creada entonces entonces los que sacaría no serían 8 sino 20 muy por encima de los que tiene vos los que no serían Gracias.